La paraestatal Petróleo Mexicanos para poder sobrevivir tiene que ser además de productivo, competitivo, señala el presidente de la Canacintra en el centro y sureste de la entidad. Obviamente el gobierno antes de liberar los precios ha trabajado fuertemente en hacerse productivos, competitivos. Los últimos cambios de los directores generales de Pemex, el enfoque que tienen es reducir costos y hacerse más productivos y competitivos, porque tarde que temprano se iban a liberar los precios, entonces si Pemex quiere sobrevivir tiene que ser productivo. Agregó que ciertamente el año pasado hubo problemas de desabastos, pero recordó que fue antes de que subiera el precio de la gasolina y expresa. Yo creo que no habría un problema de desabasto, en el caso de Coahuila estamos muy cerca en Estados Unidos, o sea, no le vemos problema a la industria, no vemos problema que vaya a haber un desabasto, nos preocupa que vaya a haber una alza, porque todo en este país se mueve con gasolina, con diésel, o sea, sí nos preocupa que haya una alza porque pudiéramos perder competitividad en algunos productos, entonces creemos que no va a haber una alza y que realmente tenemos que seguir manteniendo los competitivos y esta competencia entre estas empresas sin duda que va a beneficiar a los mexicanos. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.